¡Suscríbete! No tuve tiempo para nada Pero bueno, hoy espero convenzarlo Así que vamos allá ¿Tienes algunos Pokémon en guardia? Bueno, pues vamos a pelear Espero que se oiga bien porque Tengo el volumen un poquito bajo Pero bueno, creo que se va a oír bien Vale, me saca un Odis al nivel 18 Y un Goku al nivel 17 Muy bien Vamos con golpe cuerpo O sea, para que no En serio Muy bien Vale ¿Ves? Pero no, no cambiamos de momento No cambiamos de Pokémon Y vamos a darle otro golpe cuerpo Bueno, un golpe cuerpo No otro Muy bien Y mira, subimos de nivel Eso no está nada mal Vale, va a sacar otro Odis No, no quiero cambiar No Vamos con golpe cuerpo Wow Y eso Ha estado bien Me ha dormido ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Bueno Hemos ganado No ha estado nada mal Y vamos a coger esto de aquí Le mete 30 No sé qué será Pero algo será Ja, ja, ja Qué bien Me estaba aburriendo Pues chico ¿Qué quieres que te diga? Comprate una revista o algo Estos montañeros se aburren Y no son Ni para llevar la consola Ni una revista Ni nada Hasta aquí llegó Goku Bueno, pues Vamos a sacar a Luty Y lo vamos entrenando Luty que evolucionó Eso es importante Venga Venga Y subimos de nivel Mira, eso está muy bien Es que me va a machacar Pero bueno Odio ese ruido Definitivamente odio Odio muchísimo ese ruido Vale, vamos a cambiar de Pokémon Porque es que si no Me van a freír Pero bueno Voy a poder atacar O como está el tema Y venga con atadura En serio Venga ya Madre mía Ja, 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 ja Vamos, pequeñajo Vale, un día duk Ne Vamos con las cuas Vamos con las cuas Vamos con las cuas Vale Arlequín la verdad es que puede con todo No le hace falta ayuda Vale, vamos para arriba Adelante, mi super bicho Pokémon En serio El niño cabreado caza bichos Un Caterpie a esta altura Ya nivel 20 En serio nivel 20 un Caterpie En serio un Caterpie Vamos a sacar el UTI Ahora es que Las esquinas han cambiado un montón Desde que empezó Pokémon hasta ahora Ha cambiado muchísimo Tomaré el túnel roca Para ir al pueblo lavanda Vale, tiene cuatro Pokémon La verdad es que ese Pokémon Amén Amén ¡Gracias! 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 Perfecto Y tú bien No es que seas muy duro No, que no Montañero con 3 pokebol Yodud para entrar a nivel 20 Muy bien, para empezar, querida Pues vamos con las cuas Subimos de nivel Lo cual no está nada mal Y quiere aprender cuchillada Vale, pues quitamos al gañazo Un macho, pues ascuas Es que A que sabemos que funciona Pues no, vamos a cambiarlo Bueno, aquí voy a usar el cuchillado A ver qué tal Tengo que conseguir un Pokémon de Ticuagua Pero De ya Sabía que iba a tener tan mala suerte Que no iba Voy a sacar a Navas Fíjate tú Y subimos de nivel Muy bien A ver Nuestro Navas quiere aprender somnífero Y tengo a absorber Polvo veneno Paralizador Y corte Quito paralizador Prefiero somnífero Es que Polvo veneno No lo quiero quitar Porque viene muy bien Trátame con respeto Con respeto Gánatelo Vale, tiene un Pokémon solo Un Miau O sea, un Miaus Me encanta Vamos a hacerle Tornado Venga No Y Tornado no va a aguantar Ataca al primero Joder Vamos a ver Vamos a ver si podemos dormirlo Vale, pues Vamos con corte Esperemos que aguante bastante Tornido Vale Aguanta, aguanta, aguanta Por favor ¿En serio? Bien Uff A ver si no recuerdo mal El centro Pokémon se va por aquí abajo No me meto en la hierba Porque es que me van a Linchar Vale Sí, sí, sí Cúrame los Pokémon Muy bien He estado varias veces En un gimnasio Pokémon Y perdí siempre Hoy yo he estado tres veces Y he ganado No a la primera Pero he ganado Vale Vamos con Goku En serio Ya de entrada Me haces un Onda Trueno Ya de entrada Muy bien No, no quiero cambiar de Pokémon Porque para mí Ahora Voy a volver al centro Pokémon No he salido Que ya estoy entrando de nuevo Madre mía Nada, pues vamos a entrar al túnel Roca Y no veo Nada No he salido 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 Vale No tengo la MT esa de Lur O sea la MT de Estillo o como sea No sé si la tengo o no pero creo que no la tengo Así que Vamos a pasarnos esto A oscuras Lucha Pokémon Listo, ya Eh, eh, Pokémoníaco Un Q-1 Q-1-Bam Vale pues Vamos a excavar Joder, con hueso palo Vale pues ¿Qué quieres cada día? No, no quiero cambiar de Pokémon Porque seguro que es Es que son niveles altos El Tiene por solo Las líneas Para terminar ¿ love you so節目? Me Madre mía, el paso que vamos me voy a quedar sin ataques no sé si sea por aquí abajo o no, pero vale cuando estoy en casa dibujo a los Pokémon vale, otra vez Pokémon vamos golpea, hombre no le hace casi nada un macho creo que no tengo capturado a ninguno y ahora tampoco voy a capturarlo por aquí es donde te llevan a ningún lado no suelo venir por aquí, pero lucharé contigo uno de ellos vale muy bien y ahora qué qué sabes de esos jugadores disfrazados pues que son poco maníacos no ah, un Charmander vale, contra un Charmelio no, no cambia aquí hubo un para, 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 para no, hombre, no falles fantástico no sé si tengo perdonad perdonad pero es que creo que la MT de este yo no la tengo y de todas maneras es es una MT que no me gusta y de todas maneras mis técnicas de Pokémon te harán llorar ya veremos a ver un montañero con un Pokémon solo que son Yodut y a nivel 25 pues asco eso tampoco tengo otra cosa para hacer subimos de nivel y derrotamos a Montañero vale es que no me apetece en serio no me apetece un Onix no sé si resista pero sí, sí lo he hecho no te quemes me cago en la hosta hoy no me acompaña la suerte es que no me acompaña los forasteros como tú deberían respetarme bueno no De verdad he sido todo destruido Pero que pedazo Menos mal Menos mal Menos mal que No me ha matado a Rekin Porque La íbamos a tener Ostras No sé por dónde voy Ni lo que estoy haciendo La cuestión es que Estoy intentando pasar la cueva A oscuras Que tiene su mérito Y creo que por aquí ya he estado 記ado por aquí Y 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 Vale, por aquí no es Será por aquí Eh, no me apetece pelear Contra yo, no quiero Ja, 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 ja ¿Queréis poder ganarme? Eh, sí Tiene tres Pokémon, tres Guay Dicen Odio Cuando se autodestruyen Lo odio Mucho Pero muchísimo Este se autodestruye seguro Lo sabía Lo sabía No sé si me queda Super poción No lo sé Pero de verdad es que estoy Hasta la nariz Hacer de la autodestrucción Por aquí arriba hay algo ¿Tienes una Pokédex? Yo también quiero una ¿Y qué quieres, derrotarme Para quitármelo o qué? No hombre, no cambia de Pokémon Ni de ataque Vale, pues es perfecto Pues con cuchilladas Nos hemos Acabado Sí Me parece Igual Hoy llevo una Vaya Esta es una chica Oye No hagas tonterías En la oscuridad Por la música A ver si es chico o chica Y el siguiente Que saca ¿Qué es? Vale ¿Otra vez? ¿Tienes Pokémon? Empecemos Creo que estamos Por el final De la cueva ya Un Piggy Me quedan Dos ataques De Ascuas Guay Muy bien ¿Tienes Pokémon? 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 Viene hasta aquí por los Pokémon Ya que en la música la distingues Viene hasta aquí Viene hasta aquí No, no cambio Para que desearle aquí Ya he demostrado Que no necesita cambiar Eh, hemos salido Perfecto Me siento débil tras la escalada La primera en la frente Dos Pokémon Bueno, por lo menos no son Es que me fastidiaría un montón Que estoy ahí al lado de Pueblo Lavanda Y que me mataran y me tocara volver a pasarme la curva Me fastidiaría muchísimo No, no quiero cambiar Eh, nuestro Arlequín evoluciona Ya tenemos a charizar Bueno, la cosa no ha estado mal Y ya estamos en Pueblo Lavanda Vale Vamos a curar Y bueno, vamos a dejarlo aquí Y hoy es jueves Pues hasta mañana Y bueno, vamos a dejarlo aquí Y ya está en Pueblo Lavallada Y ya está en Pueblo Lavandose Te vas a volver a pasarme Y ya está en Pueblo Lavanda